Música Música Pero un arrabadito triste vive mal jugándose en su pena Tu amigo más recibió el aguardiente y la compañía de cierta compañera Él quería vestir de etiqueta de coraje fue la alta tuciedad El amor de una niña de ojos negros colapsó a la fatalidad En un arrabadito triste vive mal allí se morirá Hay que morirá Hay que morirá Hay que morirá El sol de alubina se lo va a llevar Tierra, tierra, todo no quiere mirar Allá el arrabadito morirá Hay que morirá Hay que morirá Hay que morirá El arrabadito morirá El arrabadito morirá Hay que morirá Hay que morirá Hay que morirá ¡Anda! Música 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 El arrabadito morirá El arrabadito morirá El arrabadito morirá El arrabadito morirá El franco tampoco lo va a ayudar Hay que morirá Hay que morirá Morirá Era para lograr verdad El arrabadito morirá El arrabadito morirá El arrabadito morirá El arrabadito morirá El arrabadito se va a quedar Música